Este es el documento de acuerdo firmado y autenticado aparentemente en una notaría de Ucaramanga entre uno de los hijos del alcalde de la ciudad Rodolfo Hernández y otros particulares donde habrían pactado repartir comisiones por obtener el millonario contrato de tecnificación de las basuras. En el documento se lee como los firmantes se distribuirían las comisiones por la asignación del contrato de más de 250 millones de dólares. El mandatario y sus hijos que asistieron muy temprano a la audiencia de redicción de cuentas evadieron a la prensa. En varias entrevistas radiales el alcalde habría asegurado que ese contrato sería un hecho. Va porque va, por más politiquería, por más palos en la rueda, llevan 14 años sin hacer nada y entonces ahora como nosotros estamos resolviendo el problema de fondo, estirpando ese cáncer del relleno sanitario, entonces ahora nos atacan por todos los lados. Juristas consultados por CMI aseguraron que es un grave delito que ponen aprietos al mandatario y su hijo. Hay una ley que determina que aquella persona dentro de cierto rango de consanguinidad no puede intervenir donde ese familiar de consanguinidad y en este caso es primero, es padre e hijo, es directo, estaría impedido o inhabilitado. Este contrato de tecnificación de basuras propuesto por el alcalde sería otorgado a la firma Vitalogic. Fue rechazado por el consejo y es investigado por la procuraduría y actualmente se encuentra suspendido por los líos legales que presenta uno de los dueños de la firma escogida.